La crisis provocada por el COVID-19 ha tenido graves efectos en El Salvador. Todos hablan del impacto en la salud y la economía, pero hay muchas más consecuencias. ¿Qué pasará con Gloria? Tiene una venta de abarrotes. Es madre de dos jóvenes, de 14 y 17 años, y padece diabetes. Antes del COVID-19, sus hijos estudiaban, pero ahora que ella corre riesgo por su enfermedad, deben salir a trabajar para generar ingresos. Los pocos ahorros de Gloria se han ido acabando en el pago de su vivienda y el gasto en medicina privada. No sabe si sus hijos volverán a estudiar el próximo año. Para identificar cómo el COVID-19 puede afectar el bienestar, ocuparemos el Índice de Progreso Social, un instrumento que nos permite medir cómo un país logra brindar servicios básicos, educación y oportunidades para que las personas puedan vivir con bienestar y desarrollarse de la mejor manera. El acceso a educación de calidad y la matrícula en educación primaria y secundaria son indicadores de la dimensión de fundamentos del bienestar, que experimentarán deterioro, de acuerdo al estudio COVID-19, una crisis de progreso social. La historia de Gloria y sus hijos será la de muchas otras familias. Entre 2012 y 2017, la cantidad de jóvenes en bachillerato disminuyó en 9%. Es importante que estemos atentos a todas las áreas del progreso social para evitar más retrocesos en materia educativa. ¿Quieres conocer más? Consulta el informe en www.fundacionpoma.org. www.fundacionpoma.org.w ¡Chantar.